Entonces ahora nuestro siguiente paso es empezar a meter el contenido y pues en este caso, digamos aquí que yo tengo esto entonces puedo hacer lo siguiente empezar a meter, digamos, lo que es imagen generarlo como imagen y empezar a partirlo y a tenerlo como imagen en cada una de esas cosas o, pues como en este caso yo no tengo mis imágenes por aparte, lo que me va a tocar es partir el documento o sea, voy a empezar a generar aquí una herramienta de Photoshop que es la siguiente, entonces miren, por ejemplo acá esta herramienta, aquí debajo de la herramienta de recortar está la herramienta de sector es una herramienta bastante vieja en Photoshop que se usaba mucho para web entonces yo cojo esta herramienta y miren que yo puedo llegar y recortar este pedacito de esta imagen digamos, o sea, como que genero este sector, ¿listo? yo apenas lo genero, puedo hacerle doble clic y aquí le doy un nombre, eso va a ser importante cuando yo vaya a exportar las imágenes ¿listo? entonces cojo acá y le voy a decir aquí el logo o digamos, no, para que quede un nombre más genérico red underscore facebook ¿listo? y aquí miren que todas, o sea, voy a hacer que todas me queden del mismo alto ahí me dice el tamaño, 24 aquí entonces, venga, lo voy a agrandar un poquito ahora voy a crear esta entonces miren ah, voy a hacerlas todas de 24 por 24 para que queden bien ¿listo? entonces 24 entonces venga, esta va a ser red underscore twitter y aquí esta entonces va a ser también así y aquí entonces esta red underscore eso que es Pinterest, ¿no? listo entonces, estando un poquito desfasados vengan, yo voy a seleccionar este entonces comando, clic en esta esto para que me quede igual del mismo tamaño por 85 listo entonces, miren, todas de 24 por 24 entonces ahora voy a coger miren que la herramienta de selección de estas ustedes dejan presionado y aquí está la herramienta de seleccionar o sea, ya es la primera es para cortar la segunda es cuando ya lo he cortado yo lo puedo seleccionar solamente entonces, miren aquí corro esta un poquito y aquí corro un poquito de esta para que me quede centradita y listo entonces ahí ya tengo como esas tres imágenes el logo pues obviamente este logo pues es puro texto entonces podría escribir un texto que más chévere pero supongamos que realmente es un logo bien hecho entonces pues yo ahí también puedo generar la imagen entonces cojo acá herramienta sector voy a coger este pedacito y aquí doble clic y aquí le voy a poner logo era lo que les decía o sea, este logo realmente sería mejor que fuera generado en vectores que tuviera transparencia y todas esas cosas pero pues por ahora para poderlo poner lo voy a hacer así listo entonces está ese pedacito de imagen ¿qué más es imagen? miren necesito este pedacito de este mundito entonces puedo seleccionarlo acá entonces aquí 85 por 85 le pongo aquí entonces mundo idiomas ¿qué más es imagen? eso es contenido eso es contenido eso es una chambonada porque eso no o sea eso para administrarlo y para ya después hacer cambios y todas las cosas eso o sea eso es lo que sí que ponerlo en la imagen no, ahí ya digamos ya tengo definido mi bloque desde ahí y ahí yo lo genero como contenido aquí ya es solamente lo que como contenido es realmente imagen estos sí son imágenes ¿de acuerdo? aunque digamos también hay otra tendencia hoy en día en web y es por ejemplo que estos logos de redes sociales son son una fuente y hoy es que digamos la letra A y sale el logo de Facebook la letra T y sale el logo de Twitter pero es porque hay una fuente que es especial para eso entonces pero eso no lo vamos a hacer nosotros ¿listo? entonces bien ¿qué más imágenes necesito yo aquí? voy a necesitar esta imagen entonces digamos esto es entonces doble clic aquí entonces esto es el logo digo escritor slider voy a poner así necesitaría también esta imagen esta imagen y entonces le voy a poner aquí imagen underscore noticia principal ahorita le pongo ese nombre pues simplemente porque yo le voy a poner de prueba ¿están? voy a necesitar entonces estas tres también entonces aquí entonces aquí voy a ponerle noticia destacada por ahora como solamente voy a usar esta imagen de prueba entonces voy a dejar esta talpa para los tres ¿listo? voy a coger esta imagen también chiquitita que voy a necesitar por acá esta entonces esto es autor noticia listo y miren digamos aquí esta galería voy a coger una sola de ellas esta y voy a poner imagen galería después ya usaría cada una de ellas y todas esas cosas ¿qué más imágenes necesito? ninguna más ¿por qué? porque este feed este normalmente vendría ya desde Facebook con sus propios estilos por decir algo porque yo dije que esto va a ser el timeline de Facebook bueno estas redes sociales también las debería poder ver por ahí pero ahí no me va a pedir eso ahorita pero el caso es que bueno ya tengo esas imágenes ¿listo? obviamente es un proceso que cada uno lo tendría que hacer y seleccionar cuáles son o de pronto cada uno ya cuando lo construyó ya tenía su imagen aparte entonces queda más fácil a mí pues porque simplemente llaman la misma parte ¿listo? entonces ¿qué hago con esto? acá cuando yo voy a Photoshop aquí está la parte de exportar y dice el tema de guardar para web ¿listo? entonces cuando yo guardo para web acá yo puedo seleccionar cada uno de los de los sectores que yo creé esperen que me cargue miren y entonces aquí en esta interfaz bueno me voy a acercar yo selecciono este y miren ¿todos conocían esta interfaz o no? sí uno ¿el resto? sí también bueno pero hagamos un repaso esta imagen aquí me muestra cómo se ve la imagen optimizada cómo se ve la imagen original cómo se ven dos copias cómo se ven cuatro copias ¿listo? entonces ¿a qué se refiere esto? yo aquí aquí digamos en este caso cuatro copias aquí yo veo la original y venga voy a hacer la prueba con otra venga al 100% lo voy a poner y por ejemplo digamos miremos esta imagen bueno esta entonces yo cojo este sector yo selecciono este sector este de acá yo acá teniendo ese sector seleccionado puedo definir cómo quiero optimizarlo en web tenemos tres formatos GIF JPG y PNG PNG de 8 es igualito a GIF PNG de 24 me guardan también transparencia y GIF bueno ahí o sea eso sí es necesario que lo repasen porque no lo voy a dedicar ahorita tiempo a cuáles son cada uno de los formatos de web pero es bueno saberlo o sea cuándo se usa cada uno de ellos y ahorita lo vamos a aplicar y entonces pues ahí podrás resolver las dudas pero entonces miren por ejemplo digamos acá yo selecciono este ¿qué tal? yo le digo aquí oiga como un GIF que el GIF tiene paleta indexada y le digo que solamente tenga dos colores entonces miren cómo quedaría esa imagen si yo acá abajo selecciono y le digo aquí guárdemelo como un JPG de calidad muy alta entonces me lo muestra cómo queda y me muestra cuánto pesa y aquí selecciono y puedo ponerlo no sé como un PNG de 24 este pedacito y me dice aquí cuánto pesa esto es lo que se llama una tarea de optimización de imágenes ¿qué es optimizar? buena calidad bajo peso ¿listo? entonces aquí en este caso que por ejemplo digo oiga este GIF pues pesa solamente 12K bien liviano pero se ve como yo quiero no este PNG por ejemplo de 24 se ve súper bien la calidad digamos ustedes desde lejos no notan tanto pero yo aquí en el computador si lo puedo ver pero aquí digamos este PNG de 24 se ve súper bien pero pesa 342 aquí este JPG se ve muy bien y pesa solamente 56 entonces aquí llego bueno este optimizémoslo con un JPG en líneas generales JPG es mucho para fotos ¿cuál es una foto que tiene tonos continuos que tiene texturas que tiene todas esas cosas entonces JPG se usa mucho para eso el GIF ¿cuándo se usa un GIF? cuando yo tengo tonos sólidos como por ejemplo digamos es el caso de acá para estos tres botoncitos yo puedo seleccionar Shift los tres y miren aquí PNG de 24 aquí este pesa 274 entonces aquí el PNG de 24 es muy bueno para eso PNG de 8 me muestra la misma calidad porque miren que él aquí indexa todos los colores que usa esa imagen puede que ustedes solamente vean gris y negro pero es que para lograr estos bordes suavizados él usa otros tonos para que se vea bien entonces él usa estos 8 tonos y pesa solamente 218 entonces pues ahí en ese caso uno dice bueno PNG de 24 o KIF ¿cuál es la ventaja del PNG de 24? que si esto tuviera transparencia él me guardaría las transparencias con todos sus niveles o sea PNG de 24 tiene de 0 a 255 niveles de transparencia el GIF el GIF este GIF solito él también tiene transparencia pero solamente un nivel es decir es totalmente transparente o totalmente opaco entonces pues en este caso va a coger PNG de 24 para estas 3 lo mismo me sirve para el mundito porque el mundito también es tono sólido entonces voy a ponerle PNG de 24 ¿listo? ups perdón acá entonces ¿qué otra imagen tengo que optimizar? ah esta de aquí entonces selecciono esta esto sería un JPG porque es una foto no un JPG los JPGs van de calidad de 0 a 100 100 pues o sea dependiendo de la imagen pues entonces uno empieza a jugar realmente uno estas imágenes no las ve a mayor escala que al 100% uno al 100% no ve exactamente como es que va a quedar entonces yo puedo seleccionar este y miren que en calidad mediana ya se ve muy pixelado en calidad alta que es 60 se ve relativamente bien en calidad muy alta no hay tanta diferencia entonces pues es como escoger en qué calidad se ve bien ¿listo? entonces escojamos ese y listo ¿cuál me hace falta? venga voy a poner aquí dos copias solita ah me falta esta entonces seleccionamos esta esta también sería un JPG y me falta esta que sería un JPG listo entonces ah bueno y esta JPG de calidad alta listo entonces ya seleccioné qué tipo de optimización quiero para uno de los sectores que yo guardé entonces en el momento de guardar si yo le pongo aquí guardar él me va a preguntar qué quiero guardar yo porque resulta que esta herramienta de Photoshop es capaz de generar un HTML ¿cuál es el problema? el HTML que genera Photoshop es terrible o sea el código o sea eso no sirve para nada porque o diagrama con tablas o diagrama con div pero como apuntar posiciones absolutas que eso no sirve o sea eso no eso no sirve ¿listo? entonces digamos aquí en este caso miren dejo solamente imágenes ¿qué ajustes? los ajustes es que él a veces pone unos nombres por defecto y no hay que más cosas déjenle los ajustes por defecto está bien o miren que acá si ustedes entran a otro aquí él le está poniendo miren ¿cuál es el nombre que quiere darle a los archivos? entonces uno aquí puede seleccionar aquí en siguiente el HTML como ni lo voy a mirar no me interesa los sectores que si genera tal o genera CSS no me interesa el fondo que si genera una imagen de fondo eso es que eso lo vamos a controlar todos nosotros con CSS y que si genera rollovers esa forma de generar rollovers tampoco se usa ya entonces todas estas opciones no sirven para nada lo único que si es chévere tener en cuenta es aquí en la parte de guardar archivos es que donde los va a guardar él por defecto va a crear una carpeta images y las va a meter ahí mis sectores ¿de acuerdo? y yo le voy a decir no venga no me haga eso porque yo voy a decidir donde quiero yo guardarlos ¿listo? entonces le pongo aquí ok ahora ah perdón aquí también él me dice listo ¿qué sectores quiere guardar? si yo le pongo todos los sectores él me va a guardar miren miren una cosa que él hace cuando yo genero sectores si ven que él divide todos estos espacios entonces él como supuestamente genera un HTML él coge todos estos espacios y también los guarda para que quede todo como armado todo el rompecabezas pero como a mí eso no me sirve entonces yo no quiero todos los sectores sino solamente los que yo configure entonces ahí en ese caso lo mejor es vengo y selecciono con shift entonces este shift shift este 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 y ya ¿cierto? esos fueron todos los que yo hice entonces ya tienen estos seleccionados cuando yo guarde miren que él aquí le digo no todos sino solamente los que yo seleccioné ¿dónde los voy a guardar? ¿se acuerdan que creamos una carpeta raíz aquí donde aquí está milex.html entonces yo todas las imágenes lo voy a crear aquí en una carpeta nueva que voy a llamar imágenes la creo entonces le digo listo guardenme solamente las imágenes con los ajustes que yo configure que fue lo de quitarle el chulo a esa carpeta de images y aquí solamente sectores seleccionados guardo y entonces miren que acá en mi carpeta imágenes miren los que aquí me genero cada una de esas imágenes entonces tengo este pedacito esta grande este pedacito este pedacito este pedacito este pedacito así cada uno de ellos y ya listo Daniel nos vayan unas pruebas muy rápidas como que genera un html y vega su nombre un html y lo guarde y yo seleccioné algunos de los elementos que me generan para convertirlo en un enlace rápido como para hacer algo muy rápido que tengo que mostrarle algo como funciona rápidamente de pronto sirve para algo bien hecho pero más allá de bien hecho es algo que sirva para web funcionar exacto listo ya miren ahí ya me genero todas las imágenes bien entonces ya teniendo este pedacito miren que aquí en Remover yo ya vuelvo aquí a Remover como yo configure mi sitio él aquí me muestra mi carpeta de imágenes miren ahí están todas entonces yo ya puedo empezar a poner las cosas listo ahorita se van a ver bien no solamente se va a poner contenido entonces teniendo eso claro aquí empecemos con mis redes sociales entonces en este nav yo podría meter aquí las imágenes entonces miren aquí por ejemplo red facebook vengo y arrastro ¿por qué hago lo de arrastrar? porque miren pues yo le voy a escribir una etiqueta img crc y ponerle lo voy a quitar el tamaño no me interesa lo del tamaño entonces aquí pone alt que es el texto descriptivo para digamos la gente que no no ve o por ejemplo navegadores para ciegos o obtener una descripción de lo que hace la imagen entonces aquí pongo digamos aquí facebook también también eso por defecto no es el texto alternativo entonces eso sirve ¿listo? entonces yo puedo poner aquí la imagen de facebook o miren entonces puedo poner aquí img tab me escribe esto y entonces aquí presiono control espacio para examinar y buscar la imagen si yo hago eso entonces ahí está todo el tema de cómo encuentro la imagen a partir de este archivo entonces aquí está twitter ahí se recomienda trabajar desde la memoria no yo nunca recomiendo trabajar desde la memoria cada vez que llegamos a un computador no copiamos toda la carpeta al equipo sí preferible yo prefiero porque no sé o sea de por sí el acceso a la memoria es mucho más lento que el acceso al visto entonces por rapidez es mejor también por seguridad ahora no debería haber problema ¿listo? está y ahora aquí pongo la otra imagen y la otra red underscore Pinterest 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 listo listo ya miren ahí están mis tres imágenes listo entonces aquí Pinterest si yo veo este código esto es tan chistoso esto es porque me genera ese error miren ahí están mis tres imágenes listo ¿qué debería hacer yo? normalmente digamos es convertir esto en enlaces y que cada uno de ellos sea más bien o sea o que todos sean listados es normal como yo les mostraba alguna vez aquí veamos en esta parte desactivar los estilos miren miren que aquí estos son normalmente los enlaces son listados de enlaces ¿cuáles dentro de LIS? ¿de acuerdo? eso es normal hacerlo así entonces yo debería más bien coger cada una de estas imágenes y que cada una de estas imágenes fuera se hubiera dentro de un ítem de una lista y el detector dentro de una lista ¿listo? en este caso no lo voy a hacer porque lo voy a hacer con la navegación para que veamos cómo funciona bien eso ¿listo? entonces miren aquí está eso con idiomas entonces ¿cómo se van a ver mis idiomas? voy a esconder todo esto entonces mis idiomas aquí se van a ver uno al lado del otro y el móvil va a ser idéntico ¿cierto? entonces vengan aquí espacio selfie aquí miren home celular aquí también es uno al lado del otro entonces en este caso yo lo que puedo hacer es para cada uno de ellos voy a generar aquí un div porque va a ser como un conjunto de dos elementos donde aquí en uno voy a poner una imagen es img src Busco aquí la imagen que va a ser el mundo de idiomas, listo, y al lado dice ENG de inglés, y el otro va a ser ESP del español, guardo y lo veo, ahí está, listo. Ah, que deben quedar al lado de allá, tranquilos, eso es con estilos, ahorita solamente se me ha llegado con tu hijo, listo, bien, listo, entonces esa pedacita de ahí arriba ya quedó, después viene la parte del logo y de la barra de navegación, entonces miren, aquí está mi logo, entonces ya ahora sí el source y lo puedo poner bien, entonces busco la imagen. ¿Cómo es el comando para examinar? Presiono control, la tecla control y barra espaciadora, listo, entonces miren, ahí me queda mi logo, y aquí ahora sí, en mi barra de navegación, a ver, miren, en nuestro acá, aquí va mi logo, listo, y ahora sí, la barra de navegación sí va a ser un listado, entonces los listados, ¿cómo son? Entonces, miren, esto es un truquito de este emet, que es bien bonito, y es, yo voy a escribir UL, si pongo UL y TAP, él me escribe el UL, ¿cierto? Miren acá, yo pongo UL, dentro del UL, pongo un mayor que, o sea, así, y después me voy a poner LIS, ¿cuántos LIS? 5, ¿cierto? ¿Sí, sí son 5? ¿Cuántos tengo acá? Ah, 4, entonces miren, yo pongo aquí LI por 4, y presiono TAP, y miren que él me escribe UL y 4 LIS, eso es de emet, que es esa extensión que viene así, ahora, miren, yo puedo, es que creo que aquí me tocaría LI, y ya entra el LI, el A, y no me acuerdo si es que aquí tengo que escribir así, como poner entre paréntesis y TAP, sí, y listo, ya me pone UL, con LI, entra el LI, un A, y lo pone 4 veces. Sí, te voy a escribir todo. Te voy a escribir todo. No, no. Sí. Pero, y eso, digamos, o sea, eso aprender a escribir todo el código bien, eso es chévere, porque ustedes se han dado cuenta que, pongo malas comillas, pongo esto, y uno ya cuando entiende, ah, o sea, yo ya prefiero usar esto, pues porque ya llevo mucho tiempo escribiendo código, pues ya me acostumbré, y entonces, pues bueno, en fin, pero, pero es un buen ejercicio, ¿listo? Entonces, aquí, ahora sí, mis enlaces van a ser inicio, diseño sonoro, noticias y contácteme. Entonces, le voy a poner aquí.